Es por eso que decimos, primero, algo muy importante, invítenos a participar como comerciantes y habitantes del territorio para que escuchen nuestra opinión, porque no afectas una calle cuando la cierres, afectas por un entorno y no lo beneficies. Entonces, por eso es importante que se nos tome en cuenta, porque no ha habido un solo diálogo, no ha habido una sola reunión para este tipo de cierres. Entonces, sí es muy importante que se nos escuchen. Te voy a poner, por ejemplo, la calle de los Dulces. La calle de los Dulces, en este momento, es una de las calles más fotografiadas, pero también cerraron seis de los 18 negocios, quebraron. Van a evolucionar, van a llegar nuevos, ya llegaron nuevos y va a generarse otro tipo de comercio, pero también creo que no es correcto que no nos escuche. Nosotros no podemos tener la verdad absoluta en lo que podemos opinar, pero sí tenemos una gran experiencia por generaciones, no por periodos de gobierno, que puede ayudar a que la autoridad tome las mejoraciones. Entonces, es ahí donde invitamos a esas áreas de gobierno a que nos tomen en cuenta, a que participemos y en que todos logremos que la ciudad tenga un verdadero rumbo y que se genere conforme al tiempo.